Y mi pequeña allí, mira que cara más bonita, con su cicatría aquí, tenía una herida más fea. Ya está, ya está, mi niña. A ver, Marjorie, hola, hola mi amor, hola mi niña preciosa. Ella mueve su colita todo el tiempo, ¿verdad mi niña? ¿Qué amica? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más bonita? Ay mi niña, mira que carita.